Hicieron ahí un comentario a Selena, que por qué pintamos los cuernos o los cortamos cuando los subimos al Facebook, como en este caso este, que por qué hacemos, por qué no los presentamos todos completos los cuernos, o sea las astas del venado. Yo a esa persona le voy a explicar por qué nosotros hacemos ese tipo de cosas, de poder pintarlos o cortar los cuernos, en este caso hicieron este comentario, ahorita te lo muestro, compadre, por qué lo hacemos, hicieron el comentario, este, aquí hicieron el comentario, una persona, no voy a decir quién, que por qué nosotros manchamos los cuernos, lo manchamos por razones obvias, porque muchas de las personas copian con, lo copian, cada foto que nosotros subimos, copianos algunas personas, y, este, y pueden, este, hacer mal uso sobre esa fotografía o el video. Entonces es por eso le comentó a esta persona esa inquietud que hizo el comentario, de que por eso nosotros ponemos Selena, los manchamos, los cortamos, los hacemos y deshacemos, porque es nuestro trabajo, ¿sí? Es nuestro trabajo y tenemos el derecho de poderlos hacer. Entonces sí, por eso no queremos que terceras personas o segundas personas...